huracán recinto bilwi te invita a ser parte de esta gran familia universitaria en este año lectivo 2021 te ofertamos las siguientes carreras licenciatura en informática administrativa en sociología con mención en autonomía psicología en contextos multiculturales medicina intercultural ciencias de la educación con mención en inglés lengua y literatura en ciencias sociales además en la extensión guaspan les ofertamos la licenciatura en enfermería intercultural con mención en higiene y epidemiología los requisitos para ser parte de la huracán es traer los siguientes documentos notas de cuarto y quinto año original y copia una foto tamaño pasaporte partida de nacimiento original y copia diploma de bachiller original y copia cédula de identidad original y copia además de cursar el propedeutico ven y se parte de la huracán la primera universidad comunitaria intercultural en américa latina al servicio de los pueblos indígenas afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de nicaragua somos huracán este es un mensaje de la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense huracán